Prevenir el coronavirus es tarea de todos y todas. Por eso es importante que atiendas estas recomendaciones. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Atiende las indicaciones de las autoridades de salud. Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga y problemas gástricos. Ante el coronavirus yo me preparo y actúo. Este es un mensaje de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos y las Mesas Nacionales para la Gestión de Riesgos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!